Hola Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida a Venus Media, estamos demasiado contentos de poder estar hablando contigo. Por fin, ¿verdad? Por fin un poco de comunicación con mis queridos amigos de Paraguay, que hace un montón que no los visito. Así que muy contenta de estar acá charlando con vos, Meli. Sí, mirá que acá tenemos un montón de fanáticos y obviamente ahora estamos más emocionados que nunca con este... Eko recién salido del horno. Quinto álbum, Lally, y bueno, creo que algo importante también para destacar es el nombre del álbum, ¿verdad? Que casualidad, encima va muchísimo contigo, obviamente. Re, es que iba tanto conmigo el disco que no quedó otra que ponerle mi nombre porque cualquier título le quedaba mal. Te juro que he probado otras cosas y lo cierto era que todos los amigos y gente de la música que iba escuchando el álbum, así como en privado me decían como, no hay mejor título que tu propio nombre para este proyecto. Así que, bueno, la decisión final fue esa, ¿no? Que se llame como yo para que me defina al 100, ¿no? Que es lo que siento que hace este disco. Vos sabés que justamente estaba escuchándote también a vos hablando en varias ocasiones sobre que cada álbum que vos hiciste iba con el momento de tu vida. Sí. En ese momento de tu vida, ¿verdad? Sí. Yo te pregunto ahora, ¿en qué momento de tu vida estás y cómo también se refleja eso en este álbum? Y yo creo que escuchando el disco es un poco fácil decir, ah, esta chica está en estas cosas. Bueno, la verdad es que estas canciones reflejan mucho un momento mío que viene ya hace un tiempo, ¿no? Digo, el trabajo de este disco tiene dos años y pico hasta el día de hoy, así que es un tiempo en el que uno siempre está creciendo, evolucionando, cambiando de pareceres también o teniendo ciertas experiencias diversas. Y esas experiencias, o sea, el resultado son estas canciones, ¿no? Digo, canciones como Incondicional o Sola, mismo Disciplina, que es la que abrió todo este mundo de canciones. Son canciones con las que yo me hallo, con las que veo mi búsqueda también personal, ¿no? Como de quién soy, qué pienso, qué cosas me interpelan, qué cosas ya no soy también, o qué cosas no me interesan ser. Así que siento que este disco es muy una carta así como fuerte de intenciones, ¿no? Como de una presentación muy concreta de cómo me siento en este momento. O sea, es que yo me lo escuché, obviamente, de principio a final. ¿Te gustó, Meli? Tengo, te dejo una idea de cómo va tu vida ahora mismo. Pero así como yo también ya tengo mis favoritas. ¿Cuál es? Me interesa saberla. ¿Cuál es mi vida? Y es que yo cambio todos los días de favoritas. Hoy es una, una mañana es otra. Es muy difícil para el cantante del disco y para el compositor decir una favorita de todas. Pero hoy, por ejemplo, puedo decir que Sola es una de mis canciones favoritas. Por ejemplo. Mirai, sí, muy buena. ¿Vos sabés que a mí el año más me gustó fue...? N5. N5, grande. ¿Tiene mucha energía? Sí, como que todo es muy... ¡Bumba! Sí. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Es muy energético el disco. Que también vos lo mostras mucho en tus shows en vivo, ¿verdad? Y bueno, ahora hablando de shows en vivo, quiero tocar también lo de... Obviamente tenemos que hablar de eso. Semejante cosa. De verdad. Muchas gracias. Le doy un texto a la gente, ¿verdad? Sobre este hito tan importante también en tu carrera. El más. No entiendo nada. Sí, un sold out, que más allá del cartelito definitorio del sold out, es realmente difícil comprender la cantidad de gente que estaba ese día ahí vibrando conmigo, que era mucha, y cómo cantaban las canciones, el pogo que se hizo en Motivation. Digo, tengo unos flashes de ese concierto así como realmente inolvidables. Si se pudieran tatuar videos, me los tatuaría todo ese show, porque, bueno, obviamente es un hito en mi vida, en mi camino musical. No se parece a ninguna otra cosa que me haya pasado. Digo, he tocado mucho por suerte y he tenido públicos hermosos y enormes muchas veces frente a mí, pero, bueno, ese concierto de un show tan importante en mi vida como lo es el Disciplina Tour, cerrando un camino muy mágico que hizo ese tour, cerrarlo en semejante estadio lleno, fue como, bueno, el mejor regalo que el público que escucha mi música me pudo hacer. Y el público también, ¿verdad? Había escuchado que dijiste que tus fans ven los conciertos parecen todos rockeros. No, no, te da miedo, te digo, ¿verdad? La gente tiene un flash como, bueno, público pop, la gente va, baila chiquitito, tranquilo. Es que la verdad que la propuesta musical que hago se trata como de, viste, de una fiesta que no para, de que empieza hasta que termina, es muy energético y yo siento que se contagia a la gente de una energía muy vital, muy, muy única y eso da como resultado un público sacado, por suerte, que es lo más divertido. Sí, y que te vemos también a vos disfrutar en el escenario, bueno, todos queremos ver como fanáticos, ¿verdad? Así que, espectacular y de vuelta felicidad por este video también. Bueno, por ser pionera también imagínate que vos sos pop como tal, sos la verdadera popstar y mucho se habla también del coraje que tenés vos como artista en seguir ese camino, ¿verdad? Y no irte hacia otro estilo de repente que se imponen ahora como todo el mundo de repente hace que en el urbano, que está buenísimo, o sea, sí, obvio, obvio. Como que vos tenés tu esencia muy marcada y fuiste siempre muy firme con eso. Sí, porque al final, digo, es genial lo que decís, ¿no? Como la música fluctúa mucho y está muy bien que los artistas siempre que lo sientan prueben cómo se sienten en ciertos estilos o en ciertas cosas. Me parece genial. Yo en mi propia búsqueda sentí que tenía que como que enaltecer un poco qué música me gusta a mí o qué música me gustaría regalar o dar y fue una búsqueda de mucha sinceridad y también de mucho valor. Es verdad que es un disco valiente, creo, en su contexto este. Y me gusta, me gusta ocupar ese rol de, bueno, un disco un poco distinto a lo que quizá debería ser lo obvio, entre comillas. Y me parece que al final para que un proyecto sea distinto y sea diferente y no se parezca a otro, hay que ser valiente con las decisiones y no tengo problema de serlo. Al final siento que es la única manera en la que por lo menos yo consigo la música, ¿viste? Espectacular. Lani, te quiero dar también este espacio para que vos hables a tus fanáticos de Paraguay, ¿eh? Que a esa gente, mirá, yo los veo en redes, los leo y siempre me están ahí un poco puteando como ¿cómo no venís con tu show a Paraguay? Tienen razón, tienen razón. Así que espero que el tour de este disco, cuando lo empiece a hacer, cuando empiece a presentar estas canciones en vivo, no tiene que faltar Paraguay, sin duda. Ahí estaré, te lo juro. Mira, esto está grabado. Está grabado, lo sé, lo estoy diciendo, pero aparte estoy haciendo como, viste, que dicen que hay que visualizar para que las cosas pasen. Bueno, eso. Bien, ahí. Manji, para ir finalizando un poquito, quiero dar un tiempo. Dale. Las cosas, y vos me decís, no primero... ¡Qué peligro! Dale. Tengo una mente... No. A ver, arrancamos. Disciplina tour. Felicidad. Mure Hazan. ¡Lawán! ¡Ídola! ¿Quiénes son? Bajist. Locura. Lola Índigo. Amiga. Después, inspiración musical. ¡Guau! Muchas, pero... Voy a decir el pop, porque al final es un disco muy inspirado en los grandes artistas del pop, de los noventas y de los dos miles, y quisimos traer ese sonido de vuelta, ¿no? Así que, un poco todos los músicos increíbles de esa era. Mucho viño, mucho viño a los dos miles, entonces. Nadie en Qatar. ¡Ay, campeones del mundo, Meli! Eso no está atrás. Después, a ver, música paraguaya. No sé. ¿Qué me recomiendas de la música paraguaya? A ver, yo creo que tenés que conocer de todo. Primero, arrancá por algo que sea de polka, ¿verdad? Como para que conozca algo y en auto. Sí, señora. Les va a gustar los nuevos, los nuevos... ¿Qué me recomiendas de lo nuevo? A ver, ¿qué debería escuchar yo? A ver, yo creo que tendrías que escucharle a unas chicas que tienen muchísima actitud y creo que te van a encantar, como las milkshakes. Me suena de algo, ¿puede ser? Vos sabés que tenés que escuchar, ¿eh? Milshakes. Quizá me crucé con algo, siento. Podría ser también KS, así que ahí van unas cuantas. Me sirve. Escucharé. Rompiéndola y fecha una última. Próxima colaboración. No sé. No, nada, no la primicia, Lali. No tengo, no te voy a mentir, no hay una colaboración lista como para que yo te diga, se viene esto. Pero como deseo, me encantaría... Me encantaría con Nicki, ¿no? Nicki Nicole, que es una artista que admiro un montón y que la quiero aparte y que somos amigas y hemos compartido tiempo en estudio, así que hacer algo con ella sería muy increíble también. Genial. Bueno, así finalizamos el ping-pong, Lali, y yo sé que estarás a mí ahora y obviamente estamos muy contentos de que nos hayas dado un tiempito. Al revés, al revés. Espero que cuando vengas a Paraguay también pases a... En vivo. En vivo, sí o sí, en persona, hay que hacerlo. Claro, ya está. Te vamos a hacer comer chispas. No, 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 no. Mira, con eso ya ganaste mi corazón, así que estaré presente. Muchísimas gracias a vos.